Ya estamos dadas de alta a toda la familia, y bueno, uno cree que nunca le va a pasar y nos contagiamos de COVID. ¿Cuántos días te queda, María Eugenia, para estar en cuarentena y todas estas cosas? No, nosotros ya hemos cumplido todos los días de cuarentena, ya estamos dadas de alta. Pero bueno, fue, gracias a Dios, un proceso bastante leve, no tuvimos casi síntomas, la verdad que fue muy tranquilo. Yo estaba muy preocupada porque tengo a mi papá y mi mamá, que los dos tienen problemas de salud bastante serios, yo incluso soy asmática, pero bueno, gracias a Dios, nos fue muy bien. Y bueno, nos contagiamos todos, mi papá, mi mamá, mi esposo, yo, mis dos hijos, mi hermana, mi cuñada y uno de mis sobrinos. Y bueno, tuvimos contacto un domingo a la tarde con mi cuñado de mi cuña Maquena, que vino a tomar unos mates, y en el momento en que únicamente se permitía juntarse los domingos, y únicamente con la familia, o sea que tampoco, bueno, la verdad que a veces uno cree que si es únicamente con la familia no va a pasar nada, pero bueno, si algo tiene mi ejemplo, si se van a juntar, así sea con la familia, no comportan el mate, usen el barbijo, porque yo, gracias a Dios, y sigo repitiendo gracias a Dios porque sé que hay gente que la ha pasado muy mal, y porque tengo conocidos muy cercanos que han perdido familiares queridos, y la verdad que lo que este virus provoca es, más allá de la desesperación, es una muerte en soledad espantosa. Sí, la verdad que usted planteaba, y creo que la idea era esa, ¿no?, es decir, que toda esa persona que quiera hablar y esté dispuesta a contarnos, para que siga como un lamentable ejemplo para otro, ¿no?, usted decía recién, uno cree que tomando mate no se va a contagiar, pero los médicos donde están insistiendo, de que por favor no tomen mate, y una cosa tan difícil de hacerle entender a la gente que nos rodea, de que nos tomamos mate todos, ¿no? No, sí, la verdad que, aparte, nosotros somos muy pocos de familia, nosotros somos tres hermanas, y nos juntamos, no muchas veces, a lo sumo una vez por semana, y bueno, cuando mi cuñado recibió el resultado de que era positivo, automáticamente nos informó, y nosotros en el acto informamos a la presidenta comunal, y nos pusimos en cuarentena, todos tenemos comercios, así que pasamos la lista de las personas con las que habíamos tenido un contacto más estrecho, de todos modos nosotros siempre habíamos tomado en nuestros lugares de trabajo las precauciones que correspondían, barbijo, desinfección, alcohol, y bueno, gracias a Dios no hemos producido ningún contagio. A pesar de ser nueve personas las que nos contagiamos, no hemos contagiado a nadie más. Una lamentable nueva experiencia, María Eugenia. Sí, sí, pero yo creo que toda, que en este caso, esta experiencia para nosotros ha sido, no sé si decir beneficiosa, no, no es la palabra, pero nos ha servido como para ver la, lo que uno cree que es tan lejano, a veces es muy cercano. Para ver la realidad cerca, ¿no? Digamos, que a veces, como hoy escuchaba a un médico, que decía, a veces lo escuchaba y se emocionaba el hombre, porque él tiene hijos y no lo puede ver. Y mientras uno, más allá de la ideología, y yo siempre hago eso, que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere, con las marcas y demás, cuando uno lo ve de la derecha del frente, lo ve de una manera, pero cuando uno sale al trinco, como este médico, no, 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 cuando... Se infectan, ¿no? Sí, cuando te toca, yo te juro que cuando nos informaron que éramos los nueve positivos, lo primero que pensé fue, bueno, mi papá y mi mamá, que yo digo, bueno, ellos son grandes, y después pensé en mí y me imaginaba, viste, cuando uno en esos momentos empieza a darle vuelta el tiempo, la historia, lo que uno ha vivido, y me imaginaba, me voy a quedar sola, me van a aislar, y la verdad que la situación es desesperante. Después de unos 4 o 5 días, cuando ya los síntomas fueron tan leves, como que todas nos tranquilizamos, y bueno, pasamos nuestros, en realidad no hicimos 14 días, hicimos 20, nuestros 20 días tranquilos, pero los primeros 4 o 5 días fueron muy angustiantes, y le debe pasar a todo el mundo, y también sé que hay familias que la han pasado muy mal, que los síntomas han sido bastante fuertes, que han perdido... Tengo una amiga del alma, del secundario, que perdió a su papá, y que para mí fue como un golpe terrible, porque yo me imaginaba su dolor, su dolor de no poder despedirlo, de no poder estar, o sea, la situación es espantosa, lo que está pasando en el mundo, creo que nos llama a reflexionar sobre un montón de cosas. Hoy estamos viendo, usted sabe que por ahí uno ve los medios nacionales, y bueno, hay gente que es anticorrentena, que no cree en esas cosas, y por ejemplo el periodista Heimann está internado, y ayer puso un Twitter, que le pidió a una compañera de trabajo, recen por mí, y hoy estaba viendo, Fabi, este Copar, un periodista que muy anticorrentena, muy en contra del gobierno, pero al margen de la política, y hoy le está diciendo que tiene coronavirus, es decir, que nadie está en el centro de que nos toque a cualquiera. No, no, nos puede tocar a cualquiera. Yo jamás, pero inclusive te digo más, mi hijo está estudiando en Río Cuarto, y le dije, Gonza, ¿por qué no te venís a casa? Ya justo había terminado el cuatrimestre, le digo, venite a casa, quedate acá, estamos mucho más seguros. Y bueno, ahí está. Y él me decía, ¿viste mamá? Le decía, me podría haber quedado allá, y sí, hijo, ya está, le digo, pero bueno. María Eugenia, yo me alegro de que nos cuente esto, me alegro porque está bien, todas las familias, gente conocida, ¿qué pudo hacer en este encierro? Porque bueno, porque el título que dice en la pantalla, dice, la literatura en tiempo de pandemia, nos contó la situación vivida por la pandemia, pero ¿pudo desgozar algún escrito más, algún poema más? Siempre algo sale. He tratado de que fuera lo más optimista posible, pero sí, me ha servido de mucho, he tenido tiempo de sobra, digamos, pero también me ha servido para reflexionar en muchas cosas. Y ha sido, hablando de literatura en lo personal, muy productivo, sí. La verdad que eso es lo que le iba a preguntar, si todo eso le cambió otra mirada que a veces uno tiene hasta que no le pasa nada, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay momentos, como a todo el mundo, que te van marcando. Yo, mi gran problema cuando casi morí, fue justo un día como hoy, hace tres años. Y entonces voy a decir, y justo es el cumpleaños de mi abuelo, que fue la persona más importante de mi vida. Entonces uno va atando cabos, y va haciendo un hilo en el tiempo, y se da cuenta de que nada ocurre por accidente. Qué bueno, nada ocurre por accidente. No, no. Y bueno, y yo quisiera más que nada ofrecerles mis condolencias a todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, y acompañar a los que todavía están transitando el virus, y bueno, ofrecerme lo que pueda ser útil. Plasma está pidiendo el ministro de Salud de la provincia, para todos los que quieran y puedan, y que estén en condiciones, Plasma están pidiendo que de alguna manera... urgente. Yo, desgraciadamente, no sé si con mi problema de salud lo podría hacer, pero están nuestros planes, en el de todas las familias, así que, supongo que vamos a empezar a hacer las averiguaciones la semana que viene, porque creo que corresponde. Porque esto es un problema de todos. Bueno, yo no le quiero molestar más, le quiero agradecer, porque nos has contado esto, y fíjense con qué coincidencia, nada ocurre por accidente, y esta nota, usted lo acaba de decir, una fecha como hoy, nadie estaba pensando que yo le iba a llamar, para que hoy usted me esté contando esta nueva experiencia de vida, si se ha vivido otra, y que cada experiencia negativa va sacando y va comenzando con otra mirada hacia el futuro, ¿no? Exacto. Yo no me creo para nadie, para nada a alguien especial, quiero que quede bien claro. Simplemente que yo le voy dando, como importancia, ciertas cosas, que a lo mejor las dejamos pasar, y que si uno se pone a verlas, y las interpreta, nos van mostrando un camino. Bueno, ojalá todos encontremos ese camino, y les quiero agradecer nuevamente, un saludo para toda la muchacha, y toda la gente de Washington ahí, ¿eh? Bueno, yo quiero agradecer a la gente de Washington, que nos ha ayudado muchísimo, y que nos han colaborado en estos días, en los que hemos estado en cuarentena, que, o sea, toda la gente que nos quiere bien, nos ha ayudado, nos ha alcanzado un montón de cosas, y te hace favores, y uno se da cuenta de que no está solo en el mundo, y que las cosas son mucho más fáciles cuando uno no está solo. Exactamente. Muchas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, Roque, bueno, y gracias por llamarme, por tenerme en cuenta, y un saludo para todos.